Los medios internacionales de prensa acreditados en la isla se hicieron eco del cambio. Cuba vive y trabaja sustituyó al histórico Patria o Muerte, que durante décadas presidía el desfile del 1 de mayo. Raúl Castro reaparecía junto al designado sucesor, escoltado por su nieto como de costumbre, y el oficialista diario Granma resaltaba la llamada continuidad en alusión a Díaz Canel. Las redes sociales se hacían eco de las festividades. El régimen al mediodía organizó la venta de cerveza y alimentos a la población. Estas imágenes fueron grabadas en Guaymaro. Y estas otras en Guaymaro, donde la libra de carne de cerdo asada rondaba los 400 pesos nacionales, una décima parte del salario promedio en la isla. Azteca América, en su canal de YouTube, destacaba este domingo bajo el título La fila de Cora Cuba, la difícil situación existente en la isla tras 63 años de comunismo. Mientras la prensa independiente denunciaba en las redes sociales las presiones del régimen para obligar, en muchos casos, a los cubanos a participar en el desfile. Luis Guardia Radio, Televisión Martí